No mira absolutamente nada aquí a la izquierda No revisa un spawn kill Grandioso, evidentemente no revisa absolutamente nada Por la cara hace esto aquí, ¿no? Pero bueno, vale Evidentemente por la cara O sea, literalmente lo he visto en la vida hacer esto aquí así, ahí Nadie, eh Mira como sabe que está esa ahí Vaya, casualidad Que si te tiene que se va a cambiar para todo el lado Vamos a recargar Perro Perro Mira ese, mira ese A ver cuando me he pegado Se queda cuanto la Twitch a una de vidas Mira, mira como sabe Mira, mira como sabe Que si, que eres muy bueno Mira como sabe que está allí también Mira Es decir así porque ya lo acaban de escuchar Y esto ya ha sido Esto ya ha sido cuando se ha comido la La Climor Bueno, pero no se ha comido la Climor No, cuando tenía el C4 El tubarado y la liamos Sí, venga Vamos a ponerle la vuelta O sea, ¿qué sentido tiene que tú estés para allí, vale? Pero mira lo que hace ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace este, este? Este fastpeak por la cara aquí ¿Qué sentido tiene? ¡Qué barbaridad! Vale, vamos a ver aquí quién es Porque aquí estaba yo con el maestro Que es cuando he hecho el 1 para 4 Es este, lo vamos para adelante Esperemos que no se bugue Vale Nah, este Se pone a hacer gilipolleces con el drone Porque le sudo los cojones Lo que haga luego Tiki, tiki, to Tiki, tiki, to El respawn no mira absolutamente ninguno Literalmente no mira ninguno Hasta que sabe que hay alguien ahí Lo que es lo que ha hecho antes Es que no estaba ni cerca tú Ni cerca Y luego es un tío que directamente Lo habéis visto que ha quedado primero Con 7, 1, 8, 1, 9, 1 creo que ha sido Tiki, tiki, to Tiki, tiki, tiki No mira absolutamente nada aquí a la izquierda Tío, es que eres un pedazo de mierda Pero vamos a decir Se vuelve un poco retrasado Es que ni eso ¡Qué barbaridad! ¡Qué puto mierdas, tío! Es que ni... Puta basura de gente, tío ¡Qué asquerosidad! Bueno, ya que estamos a poner aquí El 4 para 1 que me he marcado aquí, ¿vale? Vale, esto estaba... Bueno, se ha muy guiado Pero aquí había un pedazo de humo muy grande, ¿vale? Que vaya a tirar Vale, todo esto era humo, ¿vale? Aunque no se vea, todo esto es humo También lo parecía A ver si veía algo No veía un culo Aquí tampoco se veía nada He disparado Por disparar Porque se ve que vea alguien fuera Uno menos para qué No sé si tengo buen timing Me pongo justamente a cubierto Para que no vean el de fuera Tranquilito, ¿eh? Nada, muy descargado del pavo ese Y es que, claro La primera vez que se lo han dicho Estaba en nuestro equipo Y he dicho, digo, bueno No iré haciendo nada Porque encima Tú lo ves jugar y es bastante malo Cuando he rusallado con él En esa primera partida que hemos hecho Literalmente el tío Lo han matado nada más Nada más empezar Haciendo un rosé Digo, pues no sé No sabrá nada Simplemente Ahora tienen suerte y sin más Y luego lo ves aquí jugar Y dice, ¿qué sentido tiene? Teniendo escopeta abre eso así Bueno, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hace aquí Esto es algo que Bueno, hacer esto Te la jugas bastante Más que nada Porque la gente ya está Justamente está aquí entrando Pero como el tío es puto nefasto Mira cómo Es que mira Solamente por hacer esto, gente Solamente por hacer Esto Y además Si os da cuenta Mira De la mitad de la pantalla Hacia abajo O sea, que está mirando hacia abajo No hacia arriba O hacia el medio Como debería estar mirando normal Sabes que el tío tiene mierda Mira, mira Como sabes que el tío va a entrar por ahí Venga No le jodas, tío O sea Mira Se pone de este lado ¿Por qué? Porque sabe que aquí hay una persona Y si se pone en el otro lado Le puede llegar a ver Si se pone de este lado No tiene por qué verlo Ya que su parte más gorda Se esconde Mira, mira, mira ¿Ves? Se esconde de este Porque sabe que está aquí Lo ha matado Igual Ah, que ha matado a este Estando cegado O sea, pero O sea, es que tiene Tiene a inbox O sea, no es normal A mí, por ejemplo Yo creo que sí que lleva a inbox Por el hecho de que Me ha estado todo el rato pegando Cegado todo el rato, eh Todo el rato Yo creo que ha disparado al otro Es que bárbaro Tiene a inbox Pero además no tiene a inbox De esto de que va a la cabeza No, no Directamente va todo el rato Al cuerpo aunque sea Está totalmente cegado ¿Vale? A ver si me deja verlo No me deja verlo Qué grande mi pana Ahí está Está totalmente cegado Pero igualmente ha hecho eso O sea, literalmente Le ha pegado al otro Y ha disparado perfectamente al suelo Cuando sabe que está tirado Vaya Ahí queda absolutamente también Aquí estaba yo con el escudo No, aquí ya había muerto yo Aquí este pobre no puede hacer nada Más que nada Porque aparte de porque Lo está viendo por el Por el wallhawk Lo está viendo por el La historia Es que ahí no quiere ni matarlo Para que no sea tan Tan evidente Al igual que aquí, eh Aquí por ejemplo Este notas Le ha piqueado a la otra Pero como no quería ser La última killcam No la quería matar ¿Sabes? Y ahora este tío se esconde Como si Ah, no, no sé Uy, no sé, tío ¿Cuánto va? Es este 4-1 Se ha venido perfectamente No se ha matado Mira el otro Se ha venido a matar Y aquí ya he dicho Vale, no voy a piquear Porque va a ser demasiado obvio Voy a dejar mejor Que lo más de la otra persona Venga, ya está Ronda número 4 Aquí es cuando me ha matado a mí Digo, tío Digo, este notas Que buen timing tiene siempre, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Digo, no sé Pero todo el rato Digo, todo el rato Cegado Otro, tal Digo, tío Me hace free fire a un escudo Digo, ¿qué cojones, tío? Movimientos súper típicos, ¿no? De mirar a través de las paredes Hacia arriba y tal Porque sí Ve, el momento A ver, qué puto retraso, tío Es que no sea de gente Y a saber qué niveles Este tío ¿Qué niveles te notas? Vamos a ver Útiles TNS Punto Flower Nivel 108 A ver, es que yo teniendo Siendo así de malo No me extrañaría nada O sea, mira Mira cómo es la cosa, ¿vale? Empecé a jugar en Commanding Force ¿Vale? Hizo 12 partidas KD 0,5 ¿Vale? 0,5 de KD Jugo la siguiente temporada 0,6 de KD Llego a cobre 1 ¿Vale? La anterior temporada Llego a 11,5 La siguiente Llego a cobre 1 Luego ya Deathly Omen Que es justamente esta Lleva 8 partidas Y lleva un KD De 3,07 Es como, vaya Qué gran mejor has hecho ¿No, amigo? O sea, eres muy bueno De repente Después de no haber jugado Durante una temporada entera Ahora de repente Eres muy bueno ¿No? Vaya Sabes que está todo el mundo Para allí Me voy para aquí No he reviso nada Porque obviamente Ya se está todo el mundo ¿Sabe que...? ¿Se acaba de dar cuenta Que hay un dron allí? Sí, tío Sí, tío Realmente Qué bárbaro, ¿no? Qué barbaridad Te quiero de mierda Ahí, o sea Se pone a mirar Como dice No sé qué, no sé cuánto Sabe que lo único Que tiene cerca Es el de la escalera Y que no va Obviamente no va Sí, un 360 Súper pocho Además de hacer Totalmente nada Es como, vale, no Que me mata Qué sin sentido, tío Venga, sí Ahora que solamente hay uno Va Venga, me lo voy a comer No creo que sea tan Tan importante Uy, espérate Que vengo Viene uno para aquí atrás Vamos a ir a por él Espérate Vamos a hacerle un pirifire A este escudo Este soy yo, vale Que aquí he dicho, tío Este es retrasando Aquí Cegado, ¿eh? Todas Estimamente me he dado Todas Todas me ha pegado En la máquina Un segundito Va a hacer el pirifire Me pega el cuerpo Te digo Me pega el cuerpo Pese a que me pongo el escudo Por delante Pese a que me ha roto la huele Y tal Y de igual Incluso Luego en el suelo De igual Me sigue pegando en el suelo No pasa nada Todo está bien, amigo Todo tranquilo Pero totalmente cegado Y mirad Mira esto Esto me ha parecido brutal, tío Aquí lo he visto Y digo Venga ya No me jodas, tío No hay demás Sin apuntar Mira Venga el puto monger, tío Venga la vida Venga el mal Que van a meter un anti-cheat Que van a hacer no sé qué Mis cojones en vinagre Mira Qué valor, tío Aquí se va a cargar, ¿vale? Lo voy a ir a la última Me va a dar lo mismo Me estoy rotando el blifire, tío Vale, vamos a ver qué tal Me ha hecho exactamente lo mismo O sea, lo ciego Me hace exactamente lo mismo Me mata exactamente igual Aquí voy yo puseándole con él Aquí sabe que vengo Vengo, vengo Me quedo atrás Me quedo atrás Me quedo atrás Prefile, puma Totalmente cegado Da igual Y además que da igual Que me he echado para atrás Me he cubierto Da igual, da igual O sea, me ha sudado los cojones Si va a dar lo mismo Mira lo que hago Especial que me rompe la guardia Me inclino ¿Vale? Para que no me pegue Igualmente da igual O sea, ya estaba muerto Contra este Cegado Tiro Ya Pura casualidad, ¿no? Mira este Está decantrado O sea, venga ahí Ya está Ya que vamos a ver Que está dentro del suelo Muy bestia La verdad, muy bestia Pero bueno Pero todo Una cosa que dijo Rauf hace poco Es que evidentemente R6 estaba cometiendo Una basura de juego Por el hecho de que Pasan los años Y no hacen nada Para parar el tema De los hackers Y es cierto O sea, mucho año 9 De que van a meter Un antichist y tal Y seguimos con la misma mierda No, pero es que dicen Que va a venir Ya, sí ¿Cuándo? Dicen que va a venir No dijeron absolutamente nada De cuándo iba a venir No, va a venir un nuevo antichist En fin Muy típico esto ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes